Bienvenidos a Viajando a la Carta, la agencia que te presenta los mejores planes y paquetes turísticos a destinos soñados en Colombia y el mundo, en donde todo está incluido, hasta tus mejores recuerdos, porque trabajamos para hacerlo realidad. Viajamos a una isla del sur del Caribe, que lo tiene todo para celebrar su aniversario, para casarse, para realizar su luna de miel o simplemente para disfrutar en familia. En Viajando a la Carta, la invitación está servida. ¿Quieres saber cuál es ese destino? Damos y caballeros, bienvenidos a nuestra isla Arruba. Acompáñanos en esta completa guía que te permitirá disfrutar de la gastronomía, los parques, el arte y muchas cosas más para hacer en la isla más feliz del Caribe. Un destino donde podrás disfrutar de una vista inigualable, que no encontrarás en otro lugar y es la combinación de la selva con el mar. Un destino donde no solamente vas a encontrar ballenas, que por excelencia es su fuerte, vas a encontrar tortugas y una gran biodiversidad que no te puedes perder. Un lugar en donde el Pacífico colombiano deja kilómetros y kilómetros de playas en donde el cielo se refleja en ellas. ¡Bienvenidos a... ¡Paya Solano! ¡Bienvenidos a... ¡Marrique! Pues hoy he venido con ustedes para conocer este hermoso municipio, el Carmen de Víbora. Hoy te presentamos las últimas noticias de una naviera reconocida por su permanente innovación en este tipo de viaje. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es nuestro amigo Joao Miranda, que es el gerente regional de ventas para Latinoamérica de la naviera Norwegian Cruise Line. Bienvenidos. A partir de este momento usted y yo y durante los próximos 30 minutos vamos a hacer un viaje por un país maravilloso, enclavado entre montañas, ríos llenos de inmensa riqueza y a puertas del desierto del Sahara. En Viajando a la Carta vamos a la puerta de entrada de África, Marruecos. Viajeros, viajeras, hoy comienza una nueva aventura desde Viajando a la Carta y es que vamos a visitar el destino de Bahía Solano. Ustedes y nosotros nos vais a acompañar a conocer este lugar y por supuesto también a conocer los aviones de la aerolínea en la que vamos a viajar en esta ocasión. Viajando a la Carta Viajando a la Carta Viajando a la Carta